Tú crees que yo voy pa' atrás y tú pa'lante Mentira mami, yo sí voy pa'lante Olvídate de todo y del mundo Dale banda y vente conmigo Tú crees que yo voy pa' atrás y tú pa'lante Mentira mami, yo sí voy pa'lante Olvídate de todo y del mundo Dale banda y vente conmigo Dale banda, olvídate de todo y ven ahora Así como yo estoy solo, tú también te sientes sola Tú lo sabes que estoy en alta A cualquiera hora tú vas a estar conmigo mami Aunque sea en una goma Enciende que yo me voy a superar No te lleves de la gente que dice que voy pa' atrás Pero na' yo estoy lechoso en rap Pampa con papá Dios en la volanta Contigo me voy a fracasar, persevera Cuando yo luche voy a triunfar Conmigo te sientes y tú estás locamente Y moral mi banal, se sabe que soy internacional Ahora va a gritar mi pueblo El sign suena mundial Tú crees que yo voy pa' atrás y tú pa'lante Mentira mami, yo sí voy pa'lante Olvídate de todo y del mundo Dale banda y vente conmigo Tú crees que yo voy pa' atrás y tú pa'lante Mentira mami, yo sí voy pa'lante Olvídate de todo y del mundo Dale banda y vente conmigo Vengo de nuevo, coño, a mí nadie a mí me para Estoy que sueno en todos lados Dando la mimita para tú me matas Completamente cierto de escuchar a Vite Que me superé y pensaste que no era de nada Mi princesa, ahora que yo me busco Digo wow, tú me tienes bien frisado Como un guacara macao en la nube De ti sinceramente enamorado Me dejaste obviamente loco, ciego, involucrado Estamos claros de que es lo que es conmigo Tú no te fijas, amor, es que yo sí voy pa'lante En ruidero despertando a los vecinos Todo lo que yo estoy haciendo es para impresionarte Tú crees que yo voy pa' atrás y tú pa'lante Mentira mami, yo sí voy pa'lante Olvídate de todo y del mundo Dale banda y vente conmigo Tú crees que yo voy pa' atrás y tú pa'lante Mentira mami, yo sí voy pa'lante Olvídate de todo y del mundo Dale banda y vente conmigo Cari, kikai Sabes que lo que de este lado El Zay la Pantera Le llegaste a que lo que con uno Pepe Phil El coro de los artistas Y los demás son de uno Ay, se acabó